Yo sé que el byte es la unidad de referencia, yo sé siempre que uno de arriba son aproximadamente ¿cuánto? 1000 de lo de abajo, por lo tanto si esto es así, ¿vale? Esto tiene que corresponderse de esta manera proporcional, ¿vale? Entonces, uno de arriba son 1000 de lo de abajo, ¿no? Y la parte de arriba es que estos son 1000, más o menos, ¿eh? Porque no es real, es 1024, ¿vale? Bueno, ahí lo tenemos. Ya que tengo la conversión, según tengo este criterio, si uno de arriba son 1000 de abajo, por lo tanto serán ¿cuánto? 62.000, ¿qué? KB, ¿sí o no? Vale, pero cuando en vez de uno de arriba abajo, haciendo aire en el sentido contrario ya no multiplico, sino ¿qué? Tengo que dividir. Entonces, si tengo megas y tengo que ir a figas, tengo que dividir. Entonces, si divido 62, ¿entre 1000 queda? ¿Qué? Esto es absurdo. Esto es un absurdo. Hacer una unidad en decimales es simplemente decir, estos son megas, si quiero pasarlos a gigas, tampoco es megas, pues es que no representa ni un giga, es decir, es el 0,062, ¿vale? Perdón, 0,062. Bien, pero me lo han pedido. Entonces, me lo han pedido, yo cojo y lo coloco, es decir, que no llega ni a un giga. Por lo tanto, bueno, pero yo tengo mi trabajo hecho. De acuerdo, una vez que llego aquí, el siguiente paso sería, si me están pidiendo en el ejercicio 1 que los agrupe, yo ya tengo mi chuleta de agrupaciones posibles, como he colocado. Entonces, ¿qué agrupaciones posibles tenemos? Estas que hay aquí pueden ser audios, librerías, textos, y esta lista crecerá, o tiene que crecer. Así que yo ya me coloco por aquí, me voy a mi carpeta, ya los tengo todos mis archivos y le doy a agrupación por tipo. Y veo que tengo archivos comprimidos. Así que me tengo que ir a mi sección y el primero que coloco es compress, ¿vale? Y le digo la extensión que tiene. Las extensiones siempre empiezan por punto y coloco la extensión. Si hubiese más, ahora lo colocaré. A continuación, dos clics aquí para ver exactamente qué extensiones hay. Veo que este archivo, alguien se le ha ido la pelota, ¿vale? Todas juntas, es un pdf. Pero veo que también hay un grupo de archivos pdf. Y dijimos en su momento que los archivos pdf los íbamos a incorporar, que no, ¿vale? A los archivos de texto. Así que ya colocamos los pdf. Me cambio por aquí y sigo. Además, ¿qué hay? Una serie de ficheros de qué extensión. Doc. Y Doc lo podremos poner en dos grupos. O bien el Office o bien ficheros de texto, que no son puramente de texto, pero que nos servirían sin ningún problema. ¿También? ¿Por qué? Porque la agrupación la escogemos nosotros, la decidimos vosotros. Pero no voy a decir que un Doc es imagen, ¿vale? Eso no lo podré decir nunca. ¿Vale? Yo sigo bajando y veo que a continuación hay esta extensión. Y podemos decir que también es de Office o crear una que son hojas de cálculo, ¿vale? Sí. Sí. Entonces, o Excel. Entonces, ¿qué queremos ver? ¿Cuál de las dos escogemos? Vale. Pues podemos decir, podemos hacer esta Office y reestructurar la parte de arriba. Y esta que hay aquí, la coloco aquí abajo porque esto es de una aplicación que se llama así. Y las xlsx es de otra aplicación que se llama así. ¿Vale? Esto requiere un tiempo, pero tiene que ser muy fluido. Yo puedo ir despacio, se me va comiendo el tiempo. ¿Lo vemos o no? Tengo un montón de imágenes hasta aquí. ¿Vale? Y ya me adelanto porque las estoy viendo abajo. Y voy a colocar aquí unas que se llaman MDB porque también son de Office. Que son, ¿vale? Esto es de... que son bases de datos. ¿Vale? Esto es una hoja de cálculo. Esto es un procesador de textos. Esto es un documento. Esto es una hoja de cálculo. Esto es una base de datos. Y bueno, ahora me viene el grupo que son de... Y ya estoy viendo por ahí JPG. Creo que eran JPG. ¿Vale? Una vez que tengo los JPG... Perdón. Veo los PNG, pero creo que había JPG también, ¿o no? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno, veis que el tiempo se está yendo porque requiere tiempo. Voy despacio, pero también tenemos que ir hablando. Así que me he dejado unos por aquí que los he saltado, que es uno que son los... ¿Vale? Que son... Los COM. Sigo mirando mis archivos y no voy soltando ratón. Voy aprendiendo lo del primer trimestre. Tabulo con mi mano izquierda. Me voy moviendo con mi mano izquierda, que es lo que se pide al uno. Que guarde la mano o que la... ¿Vale? Que la bloquee. Aquí tengo los MDB, aquí tengo los COM. Vienen los PNG, que los voy a colocar aquí. ¿Sí?